Hola chicos, ¿cómo es mi amigo? Se me quemó, no, lego nichigo Jay en otro lado porque no llego aquí en México porque lego nichigo Jay pero en otro lado como de robots de Zane pero no llego aquí y entonces lego nichigo piense como lego nichigo de imágenes como Zane o Jay en otro lado lego nichigo Jay lo vi de Zhearts lego nichigo de metales y entonces lego nichigo pero si en una par lo vi de Zhearts y entonces lego de minifiguras, lo vi y entonces lego nichigo y yo sigue el recuerdo si voy a comprar Jay como minifiguras en grande o en grande de robots de Zane, no lo sé pero voy a comprar, no lo sé no lo sé porque Jay es muy de temporada de 5 pues de metales como lego nichigo recuerdo y yo sigue el recuerdo antes de lego nichigo de voy a borman de de no me quise entonces le di al niño porque lego nichigo de no me quise porque gay yo tengo de gay minifiguras y yo sigue el recuerdo y dorado es gay pero no está dorado gay no está pero si está en el Liverpool o Zhearts o Zhearts o Borman o ya fui a todas partes el de bueno Zhearts ya lo hice Borman ya lo hice todo el día todas partes así que minifiguras pero voy el sábado de comprar gay pero no lo sé voy a comprar gay como minifiguras no lo sé pero sé en el promocer como el de dorado gay pero no lo sé no lo sé no tengo no tengo idea pero no lo sé déjame abajo en comentarios por favor youtube por favor tome like suscríbete a los chicos suscríbete a los youtube suscríbete a los chicos suscríbete a los youtube bueno youtube te veo ahorita bye suscríbete a los y adiós, bye, te veo ahorita, bye